Hola, ¿qué tal amigos de Zona Bunker? El día de hoy me encuentro en un lugar que a las mujeres nos encanta y bueno, también a los hombres, ¿por qué no? Estoy en la Estética Londres y me encuentro aquí con Alina. Y bueno, Jocelyn, ¿qué te parece? ¿En qué lugar estamos el día de hoy? La verdad, de mis consentidos, sin duda también ahí usted señora que nos ve, ¿le gustaría hacerse por ahí un cambio de look? Tenemos entrevista con Alina, ella tiene muchísima experiencia, 16 años me comentaba. Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar sagrado. Coméntanos acá, ¿qué tipo de servicio manejan? Pues vamos a platicar ahí en casita, para que si ellos gustan venir a arreglarse, pues que vean que no es exclusivo de las mujeres, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, trabajamos todos los servicios, somos una empresa que tiene más de 40 años en el medio, nuestro fundador está casi para cumplir los 50, y todos los servicios que tenemos son corte, peinado, maquillaje, quinceañeras, novias, todas las tecnologías para lo que son, tanto como el cuidado del cabello, la coloración. Tratamos de tenerlo más actual, no solamente en productos, sino en tendencias, pues obviamente nos estamos capacitando. La estética cuenta con diferentes áreas específicas, como para el pedicure, el manicure. Tenemos una zona VIP donde los caballeros, que no les guste ser molestados cuando los atienden, pues bueno, pueden ser atendidos en esa zona específicamente, ya que se quieran hacer el colorcito y no quieren que nadie se entere que se tiñen, pues bueno, podemos tener esa área específica. Aparte ellos también se dan su manita de gato, y aunque no lo digan, ellos siempre también se quieren ver guapos, lo que va es que les da un poquito también de pena, ¿no? Pero es bien importante esta parte que comentabas, bueno, que tienen un área exclusiva para todos los caballeros, así que todos los caballeros que nos están viendo, pues vénganse para acá, para que así digan que son naturales, aunque no tanto, ¿verdad? Pues tratamos de que la coloración que hoy en día ofrecemos para caballeros sea algo que sea muy, muy natural, incluso hasta la tecnología de la coloración hace que cuando se deslave, se deslave de lo más naturalmente posible, ¿no? Obviamente el cuidado en casa es con un shampoo especial, ¿no? Contamos con líneas para caballeros, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, los caballeros, como dices tú, ¿no? También se cuidan, que no solamente es el cabello, se hacen la barba, la tendencia, la cejita, exactamente. Entonces hay veces que desafortunadamente tenemos cosas de que nos digan, ¡ay! te depilas la ceja, ¿no? en los caballeros. Pero se ven bien guapos cuando les quitas como el exceso, ¿no? Aparte lo haces de manera que no se vea depilado, ¿no? Sí, así la ceja de que se vea femenina, ¿no? Sino que ellos se sigan viendo varonilas, ¿no? A veces tienen una ceja, ¿no? Así. Pueden venirse a hacer ya las dos chicos. Y a nosotros sí nos encanta, la verdad, un hombre que huela bien, ¿no? Que esté presente. A veces la barba es súper atractiva. Y acá tienen ese servicio para hacerles, pues, el contorno de la barba. Está increíble. La verdad, tenemos muchísimos chicos por ahí que son fitness, que son... Se dedican a este mundo. Y quienes realizan el servicio, pues, son un poquito más dedicados en este... Sí, sí, sí. Entonces tienen esta área también. Es exclusiva para ustedes, que si hay chicas, no se van a sentir incómodos por realizarse este tipo de servicios, ¿no? Acá a Denil le están haciendo algo. A ver, cuéntanos, ¿qué pediste? Yo pedí ya aquí un despunte, porque la verdad, ya, uno lo necesita. ¿Cada cuánto es, por ejemplo, hacerse este tipo de despuntes? Lo ideal es que si tú en casa conservas tu cabello con un buen tratamiento, podría ser aproximadamente cada mes y medio, dos meses, ¿no? Porque siempre las puntitas se resecan. Y luego, si en casa no utilizan, utilizan mucho la plancha y no utilizan un protector, pues, obviamente, todavía ese cabello sufre el daño del proceso mecánico, que es la secadora, la plancha, ¿no? Oye, Aline, incluso el sol, ¿verdad? Nos daña muchísimo el cabello. Claro, el agua. ¿Hay un protector, por ejemplo, para los randos? Sí, sí, existen los protectores solares. Porque por lo regular nos ponemos siempre en la piel, pero el cabello no nos ponemos el protector, que es importante, porque también el sol nos daña el cabello, nos quema el cabello también. Existen protectores solares para cabellos naturales y existen protectores solares en el shampoo para cabellos teñidos o cabellos que han sido decolorados, ¿no? Para el rollo este, los highlights, el balayage y todo lo que está de tendencia. Que en realidad, cuando tú te haces una coloración, lo ideal es que siempre inviertas en el producto de mantenimiento en casa, ¿no? Que es lo que va a hacer que tu color tenga brillo, no se deslave, que el cabello siempre se te vea impecable, ¿no? Y se te vea padrísimo. Y así le puedes hacer todos los cambios que quieras, pero siempre llevando el mantenimiento a casa y, obviamente, cuando vienes a hacerte la coloración, pues siempre pedir que te hagan algún tratamiento. O antes sí te vas a decolorar el cabello, o después. O hay tratamientos, por ejemplo, trabajamos con una marca que se llama Yoico y ella tiene, tenemos un tratamiento que se llama Cuatro Pasos, que lo que hace es que lo puedes utilizar antes de hacer la decoloración o coloración. Lo puedes, si estás decolorando, las que quieren ir súper platinadas, si estás decolorando dentro del decolorante, te falta decolorar, lo vuelves a aplicar, terminas de colorar, haces tomatiz y vuelves a aplicar. Entonces, los cabellos salen impresionantes, ¿no? Por ejemplo, perdón, también en el punto de cuando haces un alaciado permanente, tenemos productos de alaciados permanentes padrísimos, pero te invitamos a que vuelvas a regresar a hacerte los tratamientos, que eso es lo que va a hacer que tu alaciado perdure impresionante, independientemente que te lo tengas que retocar, pero el cabello se vea padre, ¿no? Porque si no, de otra manera... Sobre todo, las mujeres, yo soy Lynn, no me dejará sentir que sale una nueva tendencia y ya quieres, ¿no? O que si ya quieres ser lacia, el otro día quieres ondularte el cabello, quieres ponerte roja, no, ya no te gusta. Entonces, todo el cabello, híjole, le hacemos un montón de cosas, pero a veces no nos cuidamos. Entonces, aparte a la gente que nos está viendo, ¿cuáles son los tips básicos que podemos hacer en casita para como cuidarnos también, ¿no? Aparte de la línea básica, ¿algún tip que les quieras dar? Básicamente tienes que llevarte... Mira, lo que hacen en casa, lo que son los tratamientos estos naturales que utilizan, que la sábila, que el aceite, hasta cierto momento pueden ser buenos, pero cuando la gente se excede de ese tipo de producto y por ser natural piensan que el cabello ya está bien, cuando regresan con nosotros dicen, es que en casa me hacen mis tratamientos. No es lo mismo que apliques algo natural, que puede ser muy bueno a un producto específico que ya químicos lo desarrollaron y que hoy en día la mayoría de las marcas que nosotros trabajamos, algunas obviamente son muy reconocidas, ¿no? Y son con productos químicos con unas formulaciones impresionantes, pero también tenemos otras tecnologías que siguen siendo de productos naturales, pero que ya hay una combinación, o sea, que hubo un estudio detrás de eso, no es algo que nos inventamos, ¿no? Entonces sí a lo mejor lo puedes alternar, pero lo ideal es... El tip te podría decir, si eres de cabello seco y tu cuero cabelludo es graso, tendrías que utilizar un shampoo especial para tu cuero cabelludo graso y entonces protegerte las puntas con un acondicionador, ¿no? El otro tip es, si tu cabello es seco y tu cuero cabelludo es normal, pues no desgastes tu cabello lavándolo diario, ¿no? Puedes lavarlo un día sí y un día no, entonces vas a evitar que la misma agua de la casa que a veces viene muy clorada, o por mucho que en teoría con la manta limpia no viene tan limpia y entonces el agua de la casa nos deslava y nos daña y nos resequea el cabello. Entonces si tu cabello es seco y tu cuero cabelludo es normal y no te sientes incómoda con no lavarlo un día, pues entonces lo puedes hilar alternando. Los secretos de las abuelitas eran de que te cepillaras en las noches para que tu grasita natural bajara las puntas. O que te desfrentes, ¿no? Exactamente, y parece nada, pero sí es bueno porque entonces en la noche no tiene la fricción del cabello con la almohada y si tú fundes de algodón, el algodón deshidrata el cabello. Entonces te conviene más trenzarlo obviamente flojito para que puedas dormir, ¿no? Y antes de dormir, pues cepillarlo para que esa grasita natural baje a las puntas. Ese sí sería como un tip padre porque ¿sabes qué me sucede? Cuando hay clientes que por ejemplo que se ponen el aceite de oliva en las puntas y otros aceites que les dan, híjoles, cuando lleguen a hacer una coloración es un show realmente porque hay que poner una cantidad impresionante de un shampoo que bote todo eso para que puedas hacer una coloración porque si no limpias ese cabello lo que sucede es que después cuando tú estás con el decolorante hay un choque químico y entonces se hace un escurridero y es terrible. Lo dañamos, ¿no? Lo da, vamos al revés. Entonces si quieren alguna vez hacer como los tratamientos caseros yo les recomendaría que a lo mejor sí lo hicieran pero no como todos dicen cuando exactamente todo con medida, ¿no? Fíjate Alina que estaba viendo qué importante es realmente tener a alguien que sepa y que nos entienda porque estoy observando ahorita con Denise su corte a veces llegamos con un largo que nos ha costado, ¿no? porque no crece el cabello tan rápido y decimos solo las puntitas y es como el cabello te llega hasta aquí y han sacado incluso ¿no? Cosas para divertirse, meme. Ah, sí, los he visto. Que sales todo rapado entonces ahorita veo que a Denise realmente es poquito lo que le cortan pero no solo tienen estos despuntes que te digo que nos entienden también acá tenemos a una guapísima que la están dejando aún más guapa y su tratamiento de color en el cabello se le ve súper bonito se lo están arreglando ¿qué le están haciendo a ella? Pues bueno ella va a ir ahorita a una comida entonces quiere ir así como guapa pero la amiga que dice quiero que me maquilles y que me vea súper natural pues bueno eso es lo que vamos a hacer que parezca que yo me arreglé en casa eso es lo que lo que estamos haciendo ¿no? Muy bien dinos por favor para todos los que están en casita ¿en dónde se encuentran? me comentabas que tienen varias sucursales y alguna que les quede cerca nos puedes decir bueno ahorita estamos en la colonia Reforma que para mayores ubicación estamos a la vuelta del Point Point este es privada Eduardo Vasconcelos 218 Altos este lugar específicamente bueno contamos con una zona donde hacen este terapia física que es Sport Tape y la parte de abajo también tenemos el servicio hoy en día de yoga que está padrísimo para quienes quieran venir este a relajarse ¿no? es otra forma de consentirse en el centro seguimos en el centro porque anteriormente estábamos en Morelos y Reforma ahora nos cambiamos a Murguía este es un espacio que nos encanta la verdad este siempre estamos full pero siempre hay un espacio para poderlos atender y es en esa área es donde muchísimo desarrollamos lo que es maquillaje y peinado o sea digo hacemos todos los servicios ¿no? pero este los fines de semana estamos full de de que la gente que viene gracias a Dios que viene de fuera este le encanta ir a arreglarse con nosotros ¿no? oh perfecto pues si no pueden seguirlo también a través de las redes sociales vamos a estar manejando ahí sus números sus direcciones y bueno quédense con nosotros porque estamos en Zona Bunker y bueno amigos lamentablemente la hora se fue muy rápido muchísimas gracias Ali por mi corte de cabello ¿qué te pareció el programa? a mí me encantó me encanta su proyecto muchas gracias a ustedes por haber venido y darnos la oportunidad de compartir lo que nosotros hacemos ¿no? que nos encanta nuestro trabajo no la verdad un privilegio estar en estas manos que bueno nos van a dejar más guapas ¿no? claro que sí sigan viniendo y los vamos a dejar más hermosos ay muchísimas gracias los datos ya los tienen para que ustedes hagan su cita en la Estética Londres y no se pierdan los siguientes programas porque vamos a tener muchísima activación las clases de cango estuvieron cansadísimas así es tomamos muchas calorías pero bueno no se olviden sobre todo seguirnos en las páginas de Zona Bunker porque ahí van a estar todas las transmisiones para que no se pierdan cada detalle y cada sorpresa que tenemos para ustedes así es sigan con nosotros y pues nos despedimos de ustedes quédense con nosotros en los siguientes programas porque esto fue Zona Bunker Zona Bunker